Y escucha, sonidos que se leen, Pro Da Vinci, en Agenda Éxitos. Son las 12.37 minutos del mediodía, bienvenidos a este jueves de Pro Da Vinci. Hoy vamos a conversar con el profesor Carlos Sandoval, acerca de la novela El Mago de la Cara de Vidrio, del narrador Eduardo Liendo. Esta obra está cumpliendo, este año 2023, 50 años de haberse publicado por primera vez. La obra general de Liendo es hoy en día una de las más sólidas de nuestra literatura. Y para conocer más detalles acerca de este escritor, de su obra, de su impacto, de su legado, tenemos ya la línea telefónica al profesor Carlos Sandoval. Carlos, gracias por atendernos una vez más, por acompañarnos aquí en Agenda Éxitos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Unai? ¿Me oyes? Perfectamente, y además muy interesados en conocer, bueno, acerca del impacto, por qué se tiene que celebrar este año 2023 los 50 años del Mago de la Cara de Vidrio. ¿Qué fue lo que nos dejó esa novela? ¿Por qué generó tanto impacto? Bueno, fíjate, esa novela es la primera novela de Eduardo Liendo, con la cual él comienza su carrera pública como narrador. Y al momento de publicarse la novela tuvo cierto impacto, porque la novela cuenta la historia de un sujeto llamado Seferino Quiñones, que vive en la urbanización 23 de Enero, por allá por Katia, y de pronto, un día, él llegando a su casa, se da cuenta de que su mujer se ha metido en un crédito y ha comprado un televisor. Y el televisor, pues, ocupa ahora el centro de la casa. Hasta el momento, cuando estamos conociendo, pues, la vida de esta familia, el televisor era como una cosa rara que tenían algunos vecinos, y se hablaba por allí de que existían televisores, pero cuando el televisor llega a casa, todo se trastoca, al punto de que Seferino Quiñones va poco a poco sufriendo un cambio, no solamente en su vida familiar, sino también en su vida psíquica. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mago de la cara de vidrio, de ahí el título, ¿verdad? La televisión como un mago con cara de vidrio. El mago de la cara de vidrio era una feroz crítica, pero en tono muy humorístico, al impacto de los medios de comunicación, específicamente de la televisión, que era un tema que a finales de los años 60 y principio de los 70 del siglo XX era un tema muy candente porque se pensaba que la novela de Eduardo Liendo, que es lo que cuenta, se pensaba que los medios de comunicación y la televisión iba a influir negativamente en el comportamiento social, en el comportamiento humano. Era una vieja discusión que venía desde los años 40, más o menos, y en el caso venezolano, la novela cuenta efectivamente como esto convierte a una pequeña familia de clase media baja en una familia que ahora se ocupaba de la moda, de la farándula. Y entonces, bueno, por allí va la anécdota principal de esta novela y por eso el impacto. Pero, ¿se hacía una crítica o más bien era una crítica a los que criticaban y le tenían miedo a la televisión como medio de comunicación? No, no, se hacía una crítica frontal y directa al medio de comunicación como tal. Es decir, se pensaba que el televisor, la televisión, lo que significa los medios de comunicación, iban a acabar con, digamos, cierta parte de la naturaleza humana. Es que esto venía de una vieja crítica de los años 40, de lo que se llamaba la industria cultural y de la teoría crítica, donde Teodoro Adorno, un filósofo alemán que tuvo que huir, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial tuvo que huir a los Estados Unidos. Bueno, ellos desarrollaron ese grupo, la teoría crítica, Jorge Eimer, Teodoro Adorno, Benjamin. Benjamin era el único, Walter Benjamin, el único que veía que había cierta posibilidad distinta en los medios de comunicación, pero durante buena parte, la segunda mitad, sobre todo del siglo XX, se pensaba que la televisión era un medio perverso. Eso, por supuesto, ha ido cambiando. E incluso, en el caso venezolano, uno lee la novela ahorita de Eduardo Oriendo, 50 años después, y se da cuenta de que muchas de las perversiones de las cuales hablaba Liendo allí, en realidad no se cumplen del todo. Recordarán también, tú seguramente lo recordarás también, que hubo una muy famosa película basada en una novela que se llamaba Desde el Jardín, donde también se hablaba un poco, se criticaba un poco cómo era el impacto y el influjo de la televisión en el comportamiento humano. Pero era una crítica frontal y directa, es decir, que con la televisión en nuestras casas, dice la novela de Liendo, en nuestros hogares ya se acababan las reuniones de fines de semana, la comida junto y, por supuesto, la literatura y todo lo que significaba el concepto de cultura que se tenía en ese momento. De alguna manera, la crítica que hoy se le puede hacer al tema de las redes sociales o a la gente pegado a un teléfono celular, las críticas eran como similares, ¿no? Como que nos chupaba la energía, como que nos abstraía y que nos volvían una especie de zombies por estar demasiado horas viendo televisión. Esa crítica, de hecho, en muchos casos todavía sigue estando allí presente, ¿no? Sí, claro, claro que sigue estando presente. Lo que ocurre es que, piensa, 50 años atrás, la televisión en Venezuela, la televisión llega en el año 53, tenía como 20 años, sí, 20 años en Venezuela y la penetración iba poco a poco calando en el imaginario y ya la gente pues ya no leía, iba poco al cine porque estaba pegado al televisor. Yo recuerdo incluso cuando llegó el televisor a color, y tú lo recordarás también, por allí, por el año 83, creo, que en el gobierno de Herrera Campi, ¿no? Exactamente, Luis Herrera. Era una cosa curiosísima. Yo vivía en un sitio populoso donde la única persona que tenía un televisor a color nos permitía, porque las televisoras no transmitían en color todavía, sino en una franja horaria muy específica, nos permitía ir a su casa a ir a ver cómo era eso de la televisión a color. Entonces, claro, vista hoy, 50 años después, la novela, por supuesto, que ha envejecido un poco respecto de esa crítica, pero se mantienen ciertos pasajes jocosos que recuerdan cómo era Seferino, pero sin duda, lo que tú señalas, las redes sociales hoy, de algún modo, el teléfono celular, de algún modo, cambian la conducta humana y le quitan, sobre todo, mucho tiempo al individuo, al sujeto, esa es la crítica que aparece en la novela, para hacer otras cosas, para desarrollarse intelectualmente mucho más, porque siempre se piensa que detrás de quienes manejan los medios de comunicación hay un emporio, un conciliábulo nefasto que domina el mundo. Entonces, por allí va el tono de la novela, ¿no? Sí. Nos decías que eso estaba hecho muy en tono de comedio, que tenía pasajes donde apelaban al humor. A ver, desde el punto de vista de la calidad literaria de esta novela, de este mago con cara de vidrio, digamos, ¿cuál es el aporte o lo más significativo que tiene esta obra de Eduardo Oliendo? Pero te voy a pedir que nos conteste a ese interrogante luego de la pausa que corresponde hacer a esta obra. Son las 12.45 minutos del mediodía. Estamos conversando con el profesor Carlos Sandoval, profesor crítico literario y miembro, desde luego, del equipo Prodavincia, a propósito de la obra de Eduardo Oliendo, el mago de la cara de vidrio, que está cumpliendo en estos días 50 años de haberse publicado por primera vez. Circuito Éxito. Sonidos en primera fila. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ...eventos del Hotel Tamanaco, un show del Circuito Éxitos producido por eventos globales. Va a haber algo eléctrico entre Aditus y nosotros. Cantaremos victoria y no nos podrán apagar. Las entradas están a la venta en Mitiquera.com. Recuerden la fecha, 9 de diciembre, Aditus, en el Hotel Tamanaco. Piensa, lee y escucha sonidos que se leen. Proda Vinci. En Agenda Éxitos. 12.50 minutos del mediodía, seguimos conversando con el profesor Carlos Sandoval, profesor crítico literario y miembro de Proda Vinci a propósito de los 50 años de la publicación de El Mago de la Cara de Vidrio de Eduardo Liendo. Y dejamos la pregunta antes de la pausa con relación a los aportes literarios, digamos, desde el punto de vista más allá del estilo, que sabemos que se manejó mucho el humor y la crítica con relación a la aparición y a la presencia cada vez más fuerte de la televisión en los hogares venezolanos. Pero desde el punto de vista de su estilo literario, de las formas que se utilizan para narrar esta historia, digamos, ¿cuál es el valor o el aporte de esta obra de Eduardo Liendo, Carlos? Bueno, fíjate, Eduardo Liendo tiene la particularidad de que su narrativa es muy asequible para todo tipo de lector. Él no es un experimentalista, no es un autor complicado, al punto de que El Mago de la Cara de Vidrio fue durante muchos años lectura obligatoria en los cursos de secundaria previsto por el Ministerio de Educación. Ahora bien, es verdad que el tema podría haber sido ya, digamos, desbordado por el desarrollo de las redes sociales y lo que significa hoy día la televisión, pero la novela tiene un sesgo picaresco. Es decir, ese personaje, Seferino Quiñones, es un personaje que te causa mucha risa, aún porque está construido desde el punto de vista de lo que significa la picaresca. Es decir, un sujeto que va tratando de sobrevivir al tiempo, sacándole provecho primero oponiéndose al televisor, pero luego incluso tomando las mismas pautas de las modas y de las cosas que ve en la televisión. Entonces, todavía tiene una carga de humor que te hace reír porque efectivamente Seferino pasa de ser un opositor, pero cabal al mundo y a la televisión a convertirse en una suerte de títere, de modelo de las cosas que aparecían en la televisión, bien que sea como propaganda, como programas. Entonces, yo diría que desde el punto de vista estético, la solidez que tiene Eduardo Liendo en atrapar al lector se debe básicamente a ese uso del humor y al hecho de que a él le interesa por sobre todas las cosas. Y esto, en el conjunto de toda su narrativa, le interesa contar una historia clara y que el lector no se pierda hasta el final de lo que quiere mostrar. ¿Y tiene vigencia todavía hoy? ¿Tiene impacto? Si leemos hoy la obra, ¿logra ese efecto de mantenernos atrapados en la historia de Seferino? A mí me parece, Unai, que probablemente un chico o un joven lector que se esté formando probablemente sienta que la novela no le dice mucho del punto de vista temático, porque imagina tú que un chico hoy ha crecido justamente nutriéndose de las redes sociales y del gran absceso que el mundo audiovisual tiene en cada uno de nosotros. Lo que sí puede ser atractivo es la descripción de un momento peculiar de la Caracas de finales de los años 60, principios de los años 70. Esa descripción que hace Eduardo Liendo en el mundo donde se mueve Seferino es bastante atractiva, porque es una Caracas que ya no existe, que la perdimos por el mismo desarrollo. Entonces, un lector que se aproxime a la novela va a sacar algunos chistes de las cosas que dice Seferino, quizá no tanto del tema relacionado con la televisión. Y luego los valores, la descripción de los valores que se mantenían en una Caracas que ya hace medio siglo quedó atrás. Y luego la descripción de la topografía, de las calles, de los vecinos. Recuerda que la novela está ambientada en el 23 de enero y además Seferino es un funcionario público. Entonces todo ese mundo está muy bien logrado y eso todavía sigue siendo atractivo. Y para los que vivimos esa época, pues puede ser un acercamiento a través de la nostalgia a aquellos momentos, desde luego, ¿no? Claro. Y si tú eso lo unes con la última novela de Eduardo Liendo, que se titula Contigo a la distancia, que apareció en el año 2014, que es como un cierre de toda la narrativa de él, porque él así lo ha dicho en algunas entrevistas, te darás cuenta de que eso que estaba en el mago de la cara de vidrio, la pintura de Caracas, el modo de ser del caraqueño y Seferino como un caraqueño representativo de eso. Bueno, eso lo rescata muchos años después el propio Eduardo en esta suerte de cierre de su novelística, que es Contigo a la distancia, que narra la historia de un muchachito que se monta en un autobús y va rodando por Caracas y en ese viaje va reconstruyendo toda su vida y de algún modo también la historia, parte de la historia del país y de la ciudad. Porque además de ser novelista, Eduardo Liendo tiene un par de libros de cuentos y también ensayos, pero ¿en cuál sientes tú que se mueve mejor? ¿En cuál de esos trece géneros se mueve mejor Eduardo Liendo, Carlos? Bueno, fíjate que Eduardo Liendo es un caso curioso en el cuento, porque él hizo cuentos porque se afilió y estuvo participando en el mítico taller de literatura Calicanto de Antonia Palacios. Y él allí, allí pudo construir un libro de cuentos que se publica luego con el título de El Cocodrilo Rojo y hay un cuento de ese libro que se ha convertido casi que en una lectura obligatoria, que es el cuento titulado La Valla. Pero él realmente, él es un novelista. No quiere decir eso que los cuentos de El Cocodrilo Rojo y luego los que recoge en contraespejismo, algunos entresacados de alguna de sus novelas o algunos nuevos también, él funciona bien en el cuento, pero realmente su talante está más vinculado con el desarrollo y la construcción de las novelas, al punto de que efectivamente tiene un libro de ensayos, como has mencionado, que se llama En torno del oficio del escritor, donde él, digamos que él muestra cuál es su poética narrativa y lo que lo motiva a escribir y cómo más o menos es la cocina de su escritura. Pero efectivamente, este cuento, La Valla, se ha antologado muchísimas veces y es uno de los cuentos de Eduardo Oliendo que ha corrido con mucha, mucha fortuna. A nivel internacional ha tenido impacto también, Eduardo Oliendo, en ese retrato de lo que fue nuestra Caracas del final del siglo XX, principios del XXI. Bueno, fíjate que es un tema espinoso el hecho de la proyección de la narrativa venezolana en los contextos internacionales. No, hay que decir que no, que Eduardo Oliendo es un escritor que se lee muchísimo, pero de manera local, en Venezuela, se le conoce mucho, se asiste a sus actividades públicas, pero no podemos decir que Eduardo Oliendo ha trascendido las fronteras nacionales. Si mi memoria no falla, creo que ninguna de sus novelas ha sido publicada fuera del país. Todas las novelas de Eduardo siempre han circulado justamente en la dinámica del mundo editorial venezolano, Monte Ávila, Seis Barral, que es un sello internacional, pero publicado en Venezuela. No, es un tema que algún día podríamos tratar en el programa porque hay varias teorías, o al menos yo tengo las mías, respecto de por qué, por qué alguna narrativa logra calar fuera del país y otra no. A mí me parece que en el caso de Eduardo, sin duda, que es un autor, él tiene una novela que se llama Los platos del diablo, de la cual hicieron incluso una película publicada en el año 85, la novela Los platos del diablo, es una novela bien concebida, una novela que tiene una estrategia policial y que tendría quizá la posibilidad de ser exportada a otros contextos nacionales, pero bueno, pero lamentablemente hasta ahora no ha ocurrido. Para quien no haya leído nada de Eduardo Liendo, esta es una buena obra para empezar a conocer su bibliografía, El mago de la cara de vidrio, o sea, ¿está bien comenzar por allí? Bueno, está bien comenzar por allí si le hacemos la advertencia de que el tema está un poco ya superado en el punto de vista, digamos, del argumento nativo, pero por supuesto podría leer con toda facilidad y con muy entretenido el libro El round del olvido, que es una novela del año 2002, donde hay tres historias bien amalgamadas, el propio Los platos del diablo, que ya mencioné, y la novela del año 89, que creo que se ha reeditado alguna otra vez, si yo fuera Pedro Infante, que es una novela que cuenta la vida de un personaje que sufre un accidente y él imagina que es Pedro Infante y al mismo tiempo conocemos un poco de la vida de Pedro Infante, es decir, la cultura popular allí, en el caso de Eduardo Liendo, funciona muy bien. Entonces, yo diría que para empezar a leerlo con disfrute y después pasar a sus otras novelas, tiene diez novelas, Eduardo, yo le diría que empezara por El round del olvido, Los platos del diablo, y luego, sí, El mago de la cara de vidrio, Mascarada, Diario del enano, Las cuitas del hombre mosca, todo el repertorio de su narrativa, que es interesante. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Carlos Sandoval, profesor crítico literario y miembro de Provincio, y conversando acerca de esta obra, la primera novela de Eduardo Liendo, El mago de la cara de vidrio, pero bueno, ya escucharon ustedes, son muchas las novelas que tiene, y de diversos temas y diversos estilos, pues para poder disfrutar la obra de El maestro Liendo. Muchísimas gracias, Carlos Sandoval, por habernos dado estos minutos aquí en Pro Da Vinci. Bueno, ya nos toca... Gracias. Gracias.